...de nuestros éxitos del disco número uno a ritmo de cumbia y que le digo al corazón se llama... ¡Vámonos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Cómo fingir que no hace daño cuando vea que tu amor no está? ¿Cómo ocultar mi desengaño al no ver y al despertar? ¿Y qué le digo al corazón si me pregunta dónde has sido? Si por amor me ve y ahora, ¿cómo le cuento la verdad? ¿Y qué le digo al corazón si necesita estar contigo? Si quiere verte una vez más, ¿cómo le digo que no estás? De los grandes éxitos de Terrense. ¿Cómo fingir que no hace daño cuando vea que tu amor no está? ¿Cómo ocultar en mi desengaño al no verte al despertar? ¿Y qué le digo al corazón si me pregunta dónde has sido? ¿Y qué le digo al corazón si necesita estar contigo? ¿Y qué le digo al corazón si me pregunta dónde has sido? ¿Y qué le digo al corazón si por amor me ve y ahora, ¿cómo le cuento la verdad? ¿Y qué le digo al corazón si me pregunta dónde has sido? ¿Y qué le digo al corazón si necesita estar contigo? ¿Y qué le digo al corazón si necesita estar contigo? ¿Y qué le digo al corazón si necesita estar contigo? ¿Y qué le digo al corazón si necesita estar contigo? ¿Y qué le digo al corazón si necesita estar contigo?